Quiero lunas pintadas de azul, no me hacen falta cuando estoy contigo Quiero un jardín de una vida cool, no me hacen falta cuando estoy contigo Quiero un mundo en el que nos falta tú, no me hacen falta cuando estoy contigo No me hacen falta cuando estoy contigo, no me hacen falta cuando estoy contigo Si no tengo tus besos, ni tu cariño, ¿pa' qué quiero hacerlo? Si no estás a un lado, ¿dónde sirve el mundo en el que yo? Lo que quiero simplemente hacerte y quiero tan solo un pedacito de tu corazón Sé la melodía que canta tu voz, todo lo que soy, todo lo que tengo Llego para que te quedes siempre, que tengo el corazón soñando con pie Mis ojos que se mueren por poner amor A ver, y que me entregues tu cariño Quiero un jardín de una vida cool, no me hacen falta cuando estoy contigo No me hacen falta cuando estoy contigo Y cada día me voy a dejarlo tenerte No me hacen falta cuando estoy contigo Si no tengo tus besos, ni tu cariño, ¿pa' qué quiero hacerlo? Si no estás a un lado, no me sirve el mundo en el que yo Lo que quiero simplemente hacerte y quiero tan solo un pedacito de tu corazón Sé la melodía que canta tu voz, todo lo que soy, todo lo que tengo Me traigo para que te quedes siempre, que tengo el corazón soñando con pie Mis ojos que se mueren por poner amor A ver, y que me entregues tu cariño ¡Gracias!